Un incendio causado por la recarga de un auto Tesla conectado a un poste de energía eléctrica, así como lo escucha. Conectaron el Tesla al diablito. Mire, esa es la mala noticia. La buena noticia es que seguramente para la semana que entra ya van a ver dilucidado cómo se conecta un Tesla a un diablito. Entonces, bueno, la Comisión Federal de Electricidad empezará a sufrir. Pero así como lo ve, tenían su diablito, conectaron el Tesla y se les incendió. Esto ocurrió alrededor de las 9 de la mañana en las calles de Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas en Tijuana. El suceso llamó la atención de los habitantes debido a que el vehículo estaba conectado ilegalmente, como ya le digo, con un diablito ahí en la vía pública. Los bomberos arribaron a la zona y horas después lograron sufocar el fuego por completo, dejando solamente daños materiales sin reporte de personas lesionadas. Ya le dijo, no, te dije, Brian, no se conectaba en este, era con el otro, era el otro ahí. Si ya lo habíamos conectado, pero te equivocaste. Imagínense, nada más le aseguro que en 15 minutos ya van a saber cómo conectarlo a un diablito. Y sufre CFE porque créanme que para el ingenio de los mexicanos y también a veces para lo rata que somos, nadie nos la gana. Y respecto a esto, es necesario saber que un poste de luz de baja tensión comprende un rango que va desde los 100 voltios hasta los 1000 voltios. Su principal función es abastecer de energía eléctrica tanto industrias, hogares y también el alumbrado público, aunque los niveles de voltaje pueden estar variando de forma ligera. En el caso del alumbrado público de los hogares se utilizan tensiones que van desde los 110 hasta los 220 voltios respectivamente, mientras que la industria puede emplear voltajes arriba de los 400 voltios. Para los bomberos fue un reto sofocar el fuego, pues aseguran que este tipo de vehículos eléctricos como el Tesla tardan mucho más en apagarse que un automóvil normal, por lo que se requiere incluso una capacitación especial para atender la situación. Obviamente estamos hablando de un paquete de baterías muy grande, no tiene el motor que puede tener cualquier otro tipo de automóvil, lo tiene de forma muy distinta. El paquete de baterías que va en el piso es muy, muy grande, son materiales flamables también, por supuesto, así que tiene mucho plástico y es verdaderamente complejo y peligroso porque incluso alguna de estas baterías podría explotar. Pero nosotros, nosotros, por supuesto, pues ya sabe, nos vestimos solos para este tipo de cosas.